Vámonos a bailar Que suene Vámonos a bailar A disfrutar esta noche Para la banda Vatos Locos Toda la raza loca Y toda la raza Toda la raza Loja, loja, loja Corre que corra Vuela que vuela Es el grito Puro Vatos Locos Puro Vatos Locos Pura 10 y 8 El Bicicón Grafitis, el Cherry, el Zona Chicano, vuelva Dímenlo, Fercho Y su pequeña pelota Las estrellas de mi Dice Un callar un nuevo Un callar un cargo Un Rosario Siempre presentó Villanos del Sabor Presentes Danny Records Fabián Coyejas Villanos El Jaime Victoriano Julio Sázar Puro Tlapa Guerrero Y los hijos Ya venimos, ya llegamos Y los sabrosos Darri Sofario El Arcoiris Toda la gran familia Representamos Santa Isabel Cholula Echale Madrazo Otro Madrazo Para el Cabo El Crucido El Paya y el Maya Calusa Calusa Y los que me pagaron eso San Isabel Cholula La Grifa De Mojados y Cruzados San Judito Hemos confiado Atlantis Hemos llegado Famosísimos Bantos Locos 18 Piscos Cherries Graffiti Sombras Duarte Chicanos Blanco Bocín Escar El Mil El Hueso Sechemo La Gran Familia Mexicana Venga los villanos Puro villanote Puro villanote Puro villanote Muchos los quieren destruir Y en sus sueños Lo han conseguido Preferimos morir Parados que arrodillados Nunca traicionan Los que se han trabado apoyado Villanotes de por vida Hoy y siempre Lapa Guerrero presente Nueva York El Sevillano Fabián El Dani El Jaime Y el Vito El Hueso El Juárez El Dalex El Vega Y Pan Diseños El Niño El Triste Miguelito Daniel Puro villanote Puro villanote Puro villanote Vivo suave Dímelo como papá Tiene Besitos recos Puro Sanpita El presente Ahí presente Virgencita En este verso Pongo mi corazón Cuida y bendice Toda mi organización Puro villanote Puro villanote Puro villanote Ese villano El Dani Fabián Ese hallaguito Vos En Alex Vos Triste Daniel Alice Lupita Puro villanote Puro villanote Puro villanote Nos somos gobierno y piratería Padrón de Vatos Locos Juniors La pura chigolería Y toda la raza Y toda la raza Loca, loca, loca Ese La chimpamalo Hasta el grifo Ese Esquimper Chato Tapa Guerrero presente Ahí web Video filmaciones El Kilo Sanpita Llegamos A tu cabina Twins Puro vato loco 18 Así nos llamamos Grafite místico Cherries El Zona Smiley Sayayin Vantana El Kari Marquitos El Ángel Esquimper La reina Púbalo Lante Lo que suele Vamos bailando Vamos gozando Puro villano Puro villano Esa noche Dani Rejos Smoky Rayito Victoriano Lupita De Graida Toda la banda De Tapa Guerrero Villano del Sabor Venga para el Vichis Y sonido el René Boy Bien jugoso Sabroso Viene las playeras De la Roca Trece aniversario La Roca La Roca Viene la playera Viene la playera Eh, 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 eh Sonido Pensilvania Chúpale Y sabe Y sabe ¿Y sabe que llegaron Los malos locos De la dieciocho Todos los villanizas Presente Puro Tapa Guerrero Puro Tapa Guerrero Disco Mami, Pensilvania, Petravero, con quien, la Jarochita de Manajaki, presente, para todas las jorancitas, dice para Pedro Párez, la Susi, Disco Mami, Pensilvania, de Guerrero somos, uno villanote, uno villanote presente, damas y caballeros.